La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la Organización de Estados Americanos, recomendó al Gobierno de los Estados Unidos y al exgobernador, Pedro Rosselló, llegar a un acuerdo sobre la querella presentada por el exmandatario. El recurso legal catalogó como una violación de los derechos humanos y, en particular, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el que los residentes de Puerto Rico no puedan votar por el presidente, el vicepresidente, y elegir a representantes al Congreso. La representación legal de Rosselló prevé que el Gobierno de Estados Unidos rechazará su oferta. Pero para analizar esta controversia nos visita la analista licenciada Celina Romani. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí, Celina. Gracias a usted. Bueno, después de 10 años de erradicada la querella ante la Organización de Estados Americanos, esa entidad ha decidido provocar una mediación con el Gobierno de Estados Unidos. Aquí hay dos cosas esenciales. Entonces, 10 años es demasiado tiempo para venir ahora a proponer una mediación. Segundo, ¿qué puede pasar ahora? Bueno, primero es bueno aclararle a los que nos escuchan, ¿verdad?, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tiene un poder realmente de sancionar a nadie, sino que es básicamente escuchar querellas, publicar los resultados y las conclusiones de eso, tratar de hacer que la violación de derechos humanos, si ellos entienden que esté así, pues sea condenada por otros países, pero no tiene un poder realmente de sanción ninguno. Y hay que aclarar que esa Comisión de Derechos Humanos realmente no puede tampoco llevar este caso, por ejemplo, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque Estados Unidos no es parte que ha firmado la Convención Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y por qué erradicarla ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Y por qué es el único recurso que tendría en este momento Puerto Rico? Porque, vuelvo y repito, no es parte de la Convención Interamericana. Y me parece que como se ha hecho con otros grupos, que yo creo que sí es importante recalcar con los grupos indígenas, con el grupo de las mujeres a través de toda la América Latina, el resaltar las violaciones de derechos humanos en otros foros, yo creo que es importante, independientemente de que no haya dientes para poner en vigor ninguna decisión. En vez de seguir únicamente apelando al mismo gobierno que supuestamente es la causa de la violación, yo creo que es bueno que hayan unos terceros que también miren, son expertos en derechos internacionales en materia de derechos humanos y pueden entonces aportar a la discusión. ¿Y por qué 10 años? ¿Tanto tiempo para recomendar una mediación? Se toma mucho tiempo esa burocracia y yo pienso que a lo mejor lo que está sucediendo ahora con Puerto Rico y el relieve público que ha tenido puede haber movido a esa comisión a tomar esta acción en este momento. Quizás a lo mejor hubiera dormido la gaveta. El hecho de que ahora la Organización de Estados Americanos haya dado ese paso, quizás se debe a los cambios en la política de Estados Unidos hacia Puerto Rico. Bueno, yo creo que lo que ha sucedido, realmente el que se ha denunciado de forma mucho más clara que en ningún otro momento histórico, que Puerto Rico es una colonia o como dice Estados Unidos que es un territorio y que los residentes de este territorio no tienen los mismos derechos que los residentes en Estados Unidos. Lo que ha sucedido a la luz de la imposición de la Junta de Control Fiscal, etcétera. Yo creo que ha levantado conciencia entre los países sobre las violaciones de derechos humanos. Nos recuerda que Puerto Rico se quitó y se sacó de la lista de territorios en las Naciones Unidas en 1952 bajo la promesa de que cualquier cosa que pidiera Puerto Rico se iba a conceder y eso no ha sucedido. Selena, en caso de que Estados Unidos rechace la mediación como ya se ha anticipado, ¿cuál sería el próximo paso? El próximo paso sería que la comisión adjudique, entonces tome una determinación, haga un informe, haga unas recomendaciones y entonces publique esas recomendaciones y le dé una publicidad que sea a través de las Américas y a través de grupos de la sociedad civil en Estados Unidos. No es lo mismo ir con una investigación y conclusión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos diciendo que esto es una violación de derechos humanos, nuestro estatus, que solo ir y abogar sin ese mandato. A mí me parece que ese mandato y esa conclusión nos puede ayudar en términos de hacer más efectiva la lucha contra la situación colonial en Puerto Rico. Gracias Selena por estar con nosotros esta noche. Pasamos ahora con Mardelis.